Nosotros peleamos mucho en el periodo pasado como legislador para que no sacaran a la gente que estaba en sus casas de mevir. Recién ustedes me veían charlar con una señora acá que estaba enojada. Y bueno, son situaciones que no son de la Intendencia Rivera, son del Ministerio de Vivienda, son del Gobierno Nacional. Pero la gente cuando tiene un problema de vivienda, ¿dónde viene a golpear? El otro día pasaba con una gente que estaba ocupando un terreno allá por la pedrera, ¿verdad? ¿Viene a la Intendencia? O sea, hay como que un concepto de que todos los temas hay que ir a resolverlos a la Intendencia Rivera. La gente no separa lo que es departamental de lo que es nacional. Entonces la Intendencia Rivera no tiene potestad sobre vivienda. Es verdad que transformamos el ex cerro del Estado en el cerro Bellavista, que hicimos un montón de viviendas de madera, que estamos trabajando en San Isabel como ya lo trabajamos, que hicimos viviendas en Barrio Magisterial, en San Isabel, en La Pedrera, en Manduví, en La Arenera. O sea, la Intendencia Rivera se ha puesto una mochila al hombro de ir a buscar los recursos con proyectos armados por técnicos de la Intendencia Rivera para encontrar soluciones parciales a grupos de vecinos. Pero no es suficiente. En Rivera faltan miles de viviendas. Y bueno, sería bueno contar con una política que nos permitiera acceder a esos recursos y que desde la Intendencia Rivera, con recursos humanos propios y con los técnicos que tenemos, poder hacer las viviendas que van a salir mucho más baratas. Ya hemos demostrado que la podemos hacer de diferente calidad constructiva en cuanto al material, ¿no? Puede ser de material, puede ser de madera, puede ser de madera y material, ¿no? Tenemos diferentes pruebas, inclusive las de madera son un modelo que se probó acá en Rivera para después llevarlo al resto del país. Acá tenemos los ladrilleros que producen buen ladrillo. Acá tenemos el tema de la forestación, los azarraderos que producen buena madera. O sea que acá tenemos materia prima. Acá tenemos buenos equipos técnicos y tenemos buenos equipos de funcionarios que saben trabajar. Y con un costo mucho menor porque no tenemos que pagar el aporte de la construcción, ¿verdad? Porque el funcionario ser de la Intendencia no pagamos ese extra al BPS. Entonces, tenemos elementos. No tenemos la capacidad para construir miles de viviendas. Pero podemos ir avanzando en programas que nos permitan, como hicimos en lo que era el Cerro del Estado, ¿no? Ir contratando personal específico para eso e ir haciendo los planes. ¿No va a ser suficiente? No, no va a ser suficiente. Pero es donde tenemos que trabajar con el gobierno y decirle, acá tienen buenos socios y el gobierno lo sabe. En Marne ahora estuvo hace un par de días con la Ministra, con José Mazzoni, tratando de destrabar algunos proyectos. Todavía nos queda el proyecto de la Alegría que está acá en Domingo Alor, ¿verdad? Entre Vicio y el Cerro. Nos queda el tema de Pacharote allá en las Cinco Bocas, que son asentamientos que ya fueron presentados los proyectos. Y nos queda todo el tema en la colina que ahora invertimos, compramos el terreno. Bueno, estamos en la parte final para empezar a pagar. Ya estamos trabajando en algunas soluciones adentro de la colina. Y bueno, tendríamos que llevar las soluciones porque ahí hay doscientas y pico de familias también que viven en condiciones no adecuadas. Pero también tenemos que generar la vivienda no solo para el que está en el asentamiento hoy. Hoy tenemos trabajadores de los free shop, de los comercios, de la intendencia, policías, soldados, maestros, profesores. La gente que trabaja en el taller mecánico, en la gomería, en la carpintería, en una panadería, en una carnicería, ¿verdad? La gente que trabaja en estación de servicio, ese laburante, ese trabajador, ese obrero del día a día, de la construcción a veces, que no tiene casi que tiene que gastar la mitad de su sueldo en un alquiler. Bueno, una buena política para el gobierno, una política nacional, sería construir viviendas a bajo valor, que se la pudiera pagar al muy largo plazo, una especie como los bebidos que nosotros vivimos en tranqueras, ¿verdad? Y que los conocemos. Y darle la posibilidad con ese dinero, con ese fondo, seguir haciendo viviendas y que la intendencia hiciera parte de esas viviendas. Gracias.